Aquí estamos otra vez, niños. Vamos a trabajar nuevamente desde mi nueva casa. ¿Les gusta mi casa que tengo hoy? Bien. Esta casa nos va a ayudar para poder comenzar una nueva semana, una nueva unidad y con un nuevo tomo. Con el tomo 2 vamos a comenzar a trabajar en la unidad de geometría. Bien. Vamos a ver qué es lo que nos prepara esta semana en el tomo 2. Aquí está. Vamos a comenzar identificando la derecha y la izquierda. Tenemos aquí, por ejemplo, el gato está a la izquierda y el perro está a la derecha. Bien. Si todavía no tienes claro bien cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, pregúntale a alguien que te ayude a identificarla y te puedes colocar una pulsera en la mano derecha o realizar alguna marquita en la mano para que vea cuál es tu derecha y luego así identificar la izquierda. Vas a contestar las preguntas que están en esta página donde dice, observa y responde la pregunta. ¿De qué color es la estrella que está a la izquierda? Si quieres puedes escribir el color aquí o bien puedes encerrar la respuesta que encuentras. ¿Ok? Tienes esas dos opciones para poder realizar. También en esta siguiente página vas a identificar la izquierda y la derecha y vas a completar acá la oración. Observa y completa las oraciones. El árbol está a la derecha o a la izquierda de la casa y aquí escribes derecha o izquierda. ¿Ok? Lo mismo para todas estas preguntas que van resolviendo acá. En esta página seguimos buscando la derecha o la izquierda, pero no referente a ti, sino que referente a un punto o algún objeto como referencia. En este caso vemos aquí el dibujo donde dice, el punto de referencia nos permite saber si algo está a la derecha o a la izquierda. La casa está a la derecha del árbol y está a la izquierda del perro. ¿Bien? Entonces aquí los puntos de referencia del árbol. El árbol, la casa. La casa está a la derecha del árbol. Pero si mi punto de referencia es el perro, la casa está a la izquierda del perro. Es de quien estoy hablando. Observo aquí estos ejercicios que están acá. O sea, estos dibujos. La tijera, la regla, el lápiz, sacapunta, goma y pegamento. Y voy contestando acá si está a la derecha o a la izquierda. ¿El lápiz está a la derecha o a la izquierda del sacapunta? Ya voy contestando acá, derecha o a la izquierda. Acá puedo observar el dibujo de un niño. Y este niño tiene una pelota, un arco, una raqueta y un palo de béisbol. Y voy a contestar estas preguntas marcando con una B, esta B de aquí, si la afirmación es verdadera. O voy a escribir una F, como esa que está acá, si es falsa. ¿Ya? Entonces voy a leer aquí la pregunta y dice, el arco está a la derecha del niño. ¿Será verdad esto o será falso? Aquí está el arco y aquí está el niño. Será, observo bien el niño, te tienes que imaginar que tú eres el niño y marcas aquí verdadero o falso. Aquí vemos que la niña está de frente. O sea que yo me tengo que imaginar acá y me tengo que dar vuelta porque la niña está mirando de frente. No está en la misma posición del niño, por lo tanto, la derecha y la izquierda cambian. ¿Ya? En este caso, esta es la mano derecha de la niña. Por lo tanto, acá está a la derecha y acá está en la izquierda. Y lo mismo, escribo una B, si la oración que dice aquí, con referente a este dibujo, el verdadero, o una F, si lo que dice acá es falso. Bueno, en esta página vamos a comenzar a trabajar con líneas rectas y líneas curvas. Ya me fijo en las huellas de los caracoles. Este caracol andó hacia arriba y hacia abajo, quiere decir que él estuvo dibujando una línea curva. En cambio, este caracol se dirigió y caminó de manera recta, marcando una línea recta. ¿Ya? Entonces, vas a trazar aquí, con lápiz rojo, las líneas rectas. Ya la voy a remarcar, ojalá con una regla o con mucho cuidado. Y acá trazar con lápiz azul las líneas curvas. Voy trazando con líneas rectas y curvas con diferentes colores. Aquí vamos a solucionar laberintos y esta página es muy entretenida. Observo el primer laberinto, observo al gato y este gato se quiere comer los restos que hay de este pescado. Entonces, vas a dibujar el recorrido para llegar al centro del laberinto. Te fijas cuál es el centro y por dónde está la entrada. Tú sabes que cada vez que yo encuentro una línea, dice que no puedo pasar. Por lo tanto, tengo que marcar con mucho cuidado la entrada hacia el gatito que llegue al pescado. Y así voy viendo el colibrí con la flor, la ardilla con las nueces, el perro con su hueso, la gallina con su lombriz y el ratón con el queso. ¿Ya? Aquí tengo que fijarme que voy a hacer, realizar diferentes tipos de líneas. Aquí voy a hacer líneas curvas. Sin embargo, aquí voy a ir solucionando este laberinto con líneas rectas. Aquí curvas, rectas, curvas y rectas. Lo otro que tienes que tomar en consideración que para solucionar un laberinto es importante que primero lo hagas con tu dedo índice. Marcas el camino con tu dedo índice y una vez que lo tienes claro, luego lo repasas con lápiz grafito. ¿Ok? Primero dedo índice, luego lápiz grafito. No uses lápiz de color porque si te vas equivocando, es más fácil borrar el lápiz grafito. Ok. Aquí seguimos dibujando líneas rectas y líneas curvas. Vemos aquí que el cohete para llegar al sol va a llevar un recorrido que es una línea curva. Entonces, leo las instrucciones acá arriba. No olvides siempre leer las instrucciones o pedir ayuda para leer las instrucciones. No supongas lo que hay que hacer. Yo tengo que leer las instrucciones. Una, el cohete y la tierra con una línea recta. Una, el avión y la nube con una línea curva. Luego, seguimos leyendo instrucciones. Una, el cohete y la luna con una línea curva. Una, el cohete y el planeta con una línea recta. Y una, el tercer planeta, el tercer cohete con la planeta con una línea curva. Bien. Aquí vamos a copiar figuras. Con las líneas curvas podemos hacer figuras 2D sin esquinas, porque son puras líneas curvas. Con las líneas rectas podemos hacer figuras 2D que tienen esquinas. ¿Cuáles son las esquinas? Son cuando se juntan dos líneas rectas forman una esquina. Por ejemplo, en este cuadrado observo y están marcadas 4 esquinas. Aquí, donde se juntaron las 4 líneas rectas. Copio las figuras. Observa si tienen esquinas o no tienen esquinas. Ya, voy aquí. Tengo un cuadrado. Si es cuadrado, voy a usar una regla y la voy a tratar de remarcar con mucho cuidado. Si es un círculo, lo hago. Hago el círculo. Si tienes una tapita o algo redondo que te pueda ayudar a hacerlo mejor, también lo puedes hacer con ayuda. Y este es un rectángulo y lo voy a dibujar con mi regla. Con mucho cuidado, tranquilo, con lápiz grafito. Siempre estamos usando. Y marca con las esquinas. ¿Ok? Con otro color. Copia la figura y marca las esquinas si las hay. Seguimos en lo mismo. Copiando con regla o con otra ayuda. Y luego marcamos las esquinas si las hay. Y hasta aquí vamos a llegar esta semana hasta la página 291. ¿Ok? Bueno, además, esta semana te voy a dar, te envié algunos laberintos para que sigas entreteniendo con ellos. Si los puedes imprimir, sería ideal. Si no, bueno, los vas a observar y los puedes también hacer en la pantalla con tu dedito. ¿Ya? Lo importante es que si los imprimen, primero lo haces con el dedo porque son más grandes. Hay uno que es para líneas curvas y el otro para líneas rectas. Y luego lo remarcas con tu lápiz grafito. Además, está en el blanco y negro. Entonces, que también tú le puedas dar color una vez que los termines. Lo pintas que así queda más bonito. Luego lo recortas, luego lo guardas en tu carpeta de trabajo. O si quieres, lo recortas y lo pegas en tu cuaderno azul. ¿Ok? Bueno, que tengas una buena semana y nos vemos durante la semana y a trabajar y que estés muy bien. Un abrazo.